Marimba Marimba Instrumento autóctono Que da vida A nuestra danza nativa El son Que con sus teclas morenas Hace suspirar Nuestros corazones Son los que se danzan En mi querido pueblo Y en nuestra bella Guatemala Con ustedes la internacional Maderas de mi pueblo Presenta la melodía Flor de María Princesa Rafaela 2017 2018 Del municipio de San Rafael La Independencia La Música De la vimos la La Música de la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!